Y por favor, díganme dónde queda el bolicho, el resorte o el bar Tupinambá, que mientras siga girando la rueda, la magia va por acá. Bolicho, buen rincón, de los actores si les cae el telón, y quedan de tinieblas otra vez. Voy al bar, dulce hogar, santuario de los cuerdos de atar, que andamos de entre mesas y al revés. Y contra todo, todo, toque de queda, luces de bohemia, besos de libertad, que mientras siga girando la rueda, la cosa va por acá. Capetín, copetín, sobre las marcas de esos rabios, carmina en copas de otras bocas de mujer. Pulpería y cantina, donde reclina el poeta, algún soneto mora. Entre metáforas en las servilletas, y esas siluetas ebrias de satanás. Voy al bar, a buscar, a cien marcianos que acaban de entrar recién, y un tren de pasajeros, gigantes. Con destino a estación, sansueña. Y en el detrive del girar de la rueda, cuando las bellezas del arte se van, siempre a fondo a la derecha nos queda, la fuente de Dullam. Todavía no me explico, ya llegué a cincuenta y pico, y lo que sí me queda claro, las perspectivas cambiaron, y lo que antes dolía, transgredía, combatía, hoy es otra chuchería del entertainment social. Y muchos creen que el cantar, muchos creen que el cantar es nomás abrir la boca, por eso ahora me toca transitar otros senderos. Queridos rocanruleros, quiero decirles adiós. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Gracias por ver el video.